Hola, ¿Qué tal? Buenísimo estar aquí en el show, la verdad estoy muy contento de seguirles compartiendo un poco de música y sí, traemos un nuevo sencillo que la verdad estamos muy motivados por que la gente lo conozca. Oye, Alexis, háblame de tus proyectos. Para iniciar, que nos cuentes acerca de tu video musical, que es el proyecto que es un bong a través de las redes sociales, disponible en todas las plataformas digitales. Pero cuéntame un poco, porque hay personas que te están viendo por primera vez y quieren saber un poquito de ti. ¿Quién es Alexis? Bueno, Alexis Siles es un cantautor de 23 años, nacido acá en Veracruz, México, que pues tenemos tres años con este proyecto desde que nancé mi primer sencillo Quédate. Pues mi música viene siendo pop urbano, pero también escribo balada, escribo rock pop. Entonces, pues más que nada es eso, he tenido la oportunidad de de abrir conciertos de grandes artistas como Ray, CD9, Playa Limbo, María José. Y la verdad, estoy muy contento de todas esas oportunidades y también estar acá compartiéndoles un poquito de música. Catrancho, Catrancho, yo creo que es primera vez que estás con nosotros. ¿Habías estado en Catrancho, Alexis? Sí, ya había estado, ya había estado. Ay, qué increíble. Ahora sí ya recuerdo. Y bueno, Alexis, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia como artista? ¿Qué consejo le puede dar a aquellos jóvenes que tienen miedo de dedicarse al mundo de la música, que tienen miedo de emprender un proyecto por miedo al fracaso? Ah, mira, yo creo que el consejo más grande es que todos tenemos el miedo de fracasar, todos tenemos el miedo de que no podamos hacer algo o qué va a pensar la gente. Entonces, yo creo que mi consejo siempre es que si lo van a hacer con miedo, que lo hagan con miedo. Pues la cosa es intentarlo, la cosa es seguir nuestros sueños, seguir lo que nos gusta y yo creo que eso es lo más importante. ¿Sabes cuál es la clave? O sea, cuando uno se pregunta cuál es la clave del fracaso o la clave del éxito, mejor dicho, que tienen miedo al fracaso, es no intentarlo. Y desde ahí ya están fracasando. Y es algo que yo quiero de ti porque eres un joven que tiene una trayectoria espectacular, tiene demasiado talento por explotar, que aún te falta mucho más. Y yo te sueño y yo digo, wow, Alexis va a llegar a grabar con Daniel, que Alexis va a grabar con Matt Boyle, Alexis va a grabar con cualquier artista que se le venga porque esto apenas empieza. Y yo sé que tú ya sos una bomba atómica a nivel internacional y tenés mucho que darnos. Ok, y hablando de tu nuevo proyecto, cuéntanos acerca de tu más reciente video musical. Sí, claro, mi más reciente sencillo se llama La Propuesta, que acabamos de lanzar hace dos semanas. Y la verdad la gente lo ha recibido súper bien. Es una canción que queríamos seguir como que con la misma línea de las canciones anteriores que es el pop urbano, pero siempre con algo fresco que la gente pueda disfrutarlo. La canción pues trata más que nada esa historia de cuando conoces a alguien por primera vez y quedas como flechado y piensas que la conoces desde hace mucho tiempo. Pero más que nada la propuesta trata eso, disfrutar ese momento, aunque después al otro día no sepa si va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la gente lo ha recibido súper bien. El video también lo ha recibido muy bien, ya que ha sido algo diferente, ya que el actor principal lo vengo haciendo yo, si viene siendo los actores que participaron. Y para mí me encanta la idea de yo ser como un tipo cupido que junta a la pareja a través de la canción. No, me encanta, me encanta. Creo que para un artista la mayor satisfacción es que a la gente le guste. Y yo sé que a la gente le ha gustado. Yo la escuché a mí me ha encantado. De hecho, ya la vamos a poner aquí que estoy con unos amigos cumpleaños y yo te felicito. Seguir brillando, seguir triunfando. Estamos totalmente en vivo este fin de semana con Catra Show desde ya. Estamos muy contentos porque las personas que han recibido con los brazos abiertos, solo no te imaginas la cantidad de mensajes que tengo a través de las redes sociales porque dice, ¡Ay, va a tener Alexis! ¡Ay, qué bonito que va a tener Alexis! Y yo escucho las canciones de Alexis. Entonces, desde ya, imagínate que a Honduras, gente de Honduras, digamos ya la gente de tu país. Y creo que vas a llegar a romper fronteras. Y te felicito, Alexis. Ahora sí, quiero que me presentes este video musical con toda la actitud posible porque no hay nadie mejor que lo haga que tú. Y aparte, preséntanos también en tus redes sociales. Sí, claro. Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme acá, Kealia. Gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito de música. Un saludo a tal gente de Honduras que siempre me ha tratado genial, me ha dado todo su apoyo. Y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles. Ahí me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube. En todas estas plataformas digitales pueden encontrar mi música como Alexis Siles. Y los dejo con mi reciente sencillo La Propuesta y esto les gusta. ¡Eso! ¡Me encanta! Hasta como ustedes les presentamos a Alexis Siles, talento internacional, solo acá en Country Jocas. Como el damo en la habitación, como él no siente satisfacción, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. ¡Gracias!